Saludos. La Contraloría de Puerto Rico publicó esta semana el informe de auditoría de la Región Judicial de Aybonito y una carta circular sobre los contratos para la recuperación, reconstrucción y resiliencia de Puerto Rico. La oficina del Contralor emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales de la Región Judicial de Aybonito del Tribunal General de Justicia. La auditoría examinó las recaudaciones y los desembolsos de las cuentas de la Secretaría y el aguacil regional y de las cuentas de las secretarías y los aguaciles de los tribunales de primera instancia de Orocovis, Cuamo y Comerío. Del examen realizado no se identificaron deficiencias significativas, por lo cual el informe no contiene hallazgo. Por otro lado, la oficina emitió una carta circular en la cual dispone que todas las entidades gubernamentales y municipales tienen que identificar con las siglas DR los contratos de los proyectos de recuperación, reconstrucción y resiliencia. Estos contratos son los que se otorgaron luego del paso de los huracanes Irma y María que estén sujetos a los programas de asistencia federal. Además, en o antes del 31 de enero del 2020, las entidades tienen que remitir a nuestra oficina una lista de todos los contratos relacionados a estos proyectos. Les recordamos que los informes de la oficina del Contralor, cartas circulares y otros documentos están disponibles en nuestra página web www.ocpr.gov.pr. Para mantenerse al día con información actualizada de la Contraloría, síganos por las redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube. Hasta la próxima Contraloría a sus órdenes.